Hola Tauro, hoy es viernes 12 de enero de 2018 y mantente alerta pues vas a sufrir interrupciones de visitas que llegan a tu casa en el momento menos adecuado. Felizmente, en otro orden de cosas, se empiezan a clarear aspectos de tu vida amorosa que estaban algo confusos y tus relaciones personales se vuelven mucho más intensas y llenas de ternura. Se te ocurrirán ideas novedosas que podrán darte dinero extra en muy poco tiempo, pero tienes que ponerlas en práctica y a funcionar y no dedicarte simplemente a comentarlas pues entonces no te darán los excelentes resultados que el universo está guardando para ti. Vayamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud puedes sentirte un poco inquieto y por eso cualquier cambio brusco en tu estilo de vida podría causarte inestabilidades. No fuerces tu naturaleza súbitamente a patrones de sueño y alimentación, sino que debes tratar de irlos introduciendo paulatinamente día tras día. En el trabajo es tiempo de desengavetar ese proyecto que hace tiempo tienes en mente y que no has puesto a funcionar todavía dejándolo de un día para otro. El trabajo espera por ti y si te pones a realizarlo con voluntad firme vas a tener muchísimos éxitos. Además, la clave de tu signo es la constancia, la organización y la exigencia personal. No olvides que los Tauro siempre con esfuerzo lo lográis absolutamente todo. Y ahora en el amor. Este viernes y mientras continúen los tránsitos astrales que esta semana han estado un poco tensos, no prometas lo que luego se convierta en una carga emocional para ti. En este ciclo planetario se van a aclarar muchas dudas y vas a saber exactamente qué es lo que mejor te conviene en el amor. Algo bello comenzará a aparecer en tu vida, así que debes estar con la mente abierta y el corazón expectante para los grandes dones y regalos que el universo tiene reservados para ti. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.